...a Perú. Al Cusco, ¿por qué? Está Pilar, que quiero que ella misma nos cuente qué situación está atravesando. Pilar, te escuchamos. Hola, Pilar. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por llamarnos y comunicarnos. La verdad que la situación en la que estamos es bastante desesperante. Tenemos un buen punto con nuestro gobierno argentino. Estamos muy agradecidos por eso. Pero todavía no tenemos información concreta. Hoy van a salir micros desde Cusco ordenados por orden de emergencia. Pero también iba a ser un viaje, la verdad que tortuoso, de 45 horas, perdón, de 35 horas hasta Lima, comparadas con el toque de queda. Y ahí van a salir los primeros argentinos en situaciones más de riesgo. ¿En Perú hay toque de queda, Pilar? Contanos un poquito, ¿cómo están ahí? ¿La cuarentena en Perú cuánto hace que está? ¿Y vos en qué situación estás? Sí, la cuarentena en Perú empezó el domingo a la noche con la cadena nacional que dio el presidente. Y a partir de ahí fue escalando día a día. Nosotros como argentinos, el lunes estábamos vivos del país porque el mismo domingo a la noche nos enteramos que el lunes a las 23.59 horas se cerraban las fronteras. La verdad que se puede salir los aeropuertos saturados y a partir de ahí empezó toda la odisea que estamos viviendo hasta el día de hoy. Hace seis días estamos parados y organizándonos como podemos, sin nadie que nos represente ni que nos acerque, por ejemplo, medicamentos o insumos para sobrevivir esta cuarentena. ¿Hay alguno enfermo? La verdad que estamos cada uno por la cucha. ¿Hay alguno que está en algún tipo de condición distinta? Sí, lo que hicimos el lunes fue organizar un grupo que ahí nos agrupamos todos los argentinos que estamos en esta misma situación y a partir de ahí estamos comunicándonos con distintos medios. Quedó un gusto que es el representante que estamos súper agradecidos con él que está hablando con las autoridades argentinas que por suerte nos están dando muy buena respuesta pero necesitamos la colaboración del Perú para que puedan ayudarnos a salir de acá. Pilar, ¿dónde están parando? ¿Dónde están viviendo? ¿Dónde están pernoctando ustedes? Yo con un grupo de 20 argentinos estamos en un hostel. La verdad que nosotros no nos podemos quejar porque nos están dando una buena atención. Ah, bien. Podemos transcurrir más o menos este estadio de la mejor manera posible. Pero la verdad que hay argentinos que están en muy malas condiciones. Mucha gente que se quedó sin dónde dormir. Mucha gente que ya no tiene dinero. Mucha gente... Hay chicos acá en hostel que se pusieron a trabajar para el hostel para cumplirse la estadía porque ya no tenían dinero. Muchos chicos tenían que volver. Claro. Y nadie nos da una respuesta. Pilar, ¿cuántos argentinos... Los medicamentos son los que... Sí, ¿cuántos argentinos están en esta situación allí en Gusco? Y acá en Gusco somos más de 400. Somos un montonazo. Ah. O sea, somos un monton... Más de 400, ¿solo en Cusco o en Perú? No, no, solo en Cusco. En Perú llegamos como a mí. En Cusco hay solo 400, después hay muchos en Arequipa, después hay una chica que me partió el alma que está sola en Iquitos, aislada, que es un pueblo en medio de la cien en la frontera con Ecuador. Es como que estamos en comunicación por un montón de argentinos y que le están pasando muy mal. Hay gente con ataques de pánico, gente que se les está acabando la medicina, que tienen un medicamento que tienen que tomar todos los días, ya se tendrían que dar vueltos a la Argentina y no les queda más dosis para aguantar el tiempo este que falta, que no sabemos cuánto es tampoco. ¿La planificación inicial de tu viaje, por ejemplo, terminaba cuándo? Terminaba el lunes, el lunes 23. El lunes próximo. ¿Y cuándo tuviste comunicación que vos ya no tenías posibilidad de regresar a Argentina? O sea, nunca tuve una comunicación vos no podés regresar a la Argentina, si no te permiten, es imposible regresar a la Argentina, pues está todo cerrado y el mismo lunes nos dimos cuenta. Claro. Porque no teníamos manera de llegar. ¿Desde cuándo estamos ahí? Para darles una idea, son 1.100 kilómetros. ¿Desde cuándo estás pilar ahí? ¿A cuántos kilómetros estrabas del lugar más cercano para poder llegar a tomar algún tipo de móvil para llegar a la frontera argentina, aunque sea? No, no, no podemos llegar a la frontera porque está prohibido el tránsito por las calles. No tenemos que recurrir. ¿Por más que seas extranjera? No. No, no se puede. ¿Por más que seas extranjera? No. No, no, acá estamos bajo la ley de Perú. O sea, no podemos hacer nada. Eso nos da mucho susto también porque no tenemos garantías de cómo es la estrategia acá. O sea, hacemos lo que podemos y la verdad que estamos afectados porque no sabemos cómo es el círculo con la policía. La verdad que nos dijeron que son un poco más abusivos que lo que estamos afectados en la frontera argentina, que no hay tanta libertad de expresión. Entonces, la verdad que la situación acá es cierta y de todo miedo porque no sabemos qué necesitar ni hasta cuánto va a ser. ¿Y el toque de queda? Hay toque de queda, nos dijiste. ¿A qué hora es y cómo comienza? ¿Es así? ¿Qué dijo? ¿Cómo, cómo? No se escuchó. A las 8 de la noche. A las 8 de la noche. A las 8 de la noche. No pueden movilizarse más. Ajá. No, y ahora, durante el día, tampoco podemos movilizarnos. Está prohibido andar por la calle. ¿Y a quién se le hace el pedido especial? El pedido especial de ustedes. ¿A quién se lo hacemos llegar? Claro. A las autoridades de Perú que sean solidarias con nosotros. ¿Al consulado? ¿No hay una embajada argentina? Sí, sí. Que dejen pasar. Y a las autoridades argentinas agradecerles lo que están haciendo hasta ahora y que más profetas que estén trabajando para nosotros. Perfecto. Para pegar la vuelta. Porque la verdad es que tenemos miedo. A ver, están con miedo. Claro, claro. Dependemos de la salud del Perú y no tenemos nadie que nos empañe acá. Está bueno. ¿Cuál es la situación de los repatriados más allá de esta situación específica en Cusco? Se ha informado que hay más de 25.000 argentinos, todos ellos que la mayoría había viajado por compañías aéreas privadas. Y Aerolíneas Argentinas ha estimado unos vuelos especiales, 32 hasta el día de hoy, que los están regresando al país. Bueno, buenísimo. Perfecto. Bueno, Pilar, muchas gracias. Te deseamos lo mejor. Bueno, mostrarnos a todos los compañeros que están ahí, así lo ven en casa, que están bien, por lo menos. Y vamos a regresar por todos ustedes. Espero que se sione todo para todos los que estamos parados. La verdad que queremos que sea una respuesta rápida a la que consigamos. Sí, así va a ser. Seguramente que sí. Mostrarnos a los compañeros, así los ven en casa, se quedan tranquilos y los ven lindos. Dale. ¿No podés? Chao, chao. Chao, chao. No, no podés estar solita. No, porque había otra cámara ahí antes, ¿viste? Sí. No, era otro. Me parece que era otro momento. Sí, otro momento. Ah, una foto era.